Hamlet Hermann nació en Santo Domingo en 1934. Es ingeniero civil por la Universidad de Santo Domingo y realizó estudios de posgrado en Ingeniería Civil y Planificación Económica. Fue miembro del grupo guerrillero encabezado por Francisco Alberto Caamaño de Ño. Hamlet Hermann es autor de las obras Con las Riendas Tensas, Para Vencer el Caos, El Guerrillero y el General, Francis Caamaño, Caracoles, La Guerrilla de Caamaño. Con su libro Transición Made in Usa, Gobiernos Provisionales, Herencia de las Ocupaciones Militares, obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Pedro Enrique Sureña en la modalidad de ensayo sociopolítico. Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias